Hola, algunos me pedís que hable en los vídeos, así que vamos a ver qué tal queda esto. Los que seguís mi blog, sabéis que le tengo un poco de manía al cepillo eléctrico, pero en este vídeo vamos a ver cómo unirlo a un tablero para poder usarlo de cepillo de mesa, y así poder cepillear los riscos de una forma más fácil y un poco más segura. En el siguiente vídeo veremos cómo hacer un par de empujadores para trabajar con el cepillo de mesa y para usarlo también de cepillo de regreso con ayuda de nuestra guía deslizante. Mientras, espero que os guste este vídeo. Vamos a poner el cepillo de forma que la base quede justo a 90 grados con la superficie de nuestra mesa. Yo tengo un travesaño que sirve de base a los tableros y que tengo que evitar. Mido cuanto sobresale el travesaño y en el tablero donde voy a poner el cepillo dibujo una paralela al borde, separada algo más que esa medida. El cepillo lo colocamos con la entrada del tubo de aspiración hacia abajo y con la carcasa que sobresale justo en la paralela que dibujamos. Con un lápiz dibujamos lo mejor que podamos el contorno de la carcasa en contacto con el tablero, sin olvidarnos del tubo de aspiración. Ampliamos un poco el dibujo del hueco para el tubo de aspiración. Dibujamos una línea a un centímetro del dibujo de la carcasa que sobresale. Taladramos unos agujeros y recortamos con la sierra de calar el dibujo de la carcasa en contacto con la mesa. La otra línea nos sirve de referencia para dar la forma de la carcasa al agujero con la escofina. Vamos dando forma al agujero y comprobando que tal encaja el cepillo en él. Si tenemos que ampliar el interior lo hacemos raspando de abajo hacia arriba, para no estillar demasiado el tablero. Al final tuve que unir los dos agujeros para que encajase bien. La base metálica y las cuchillas tienen que tocar el tablero. También tenemos que ver que podemos poner la chapa a 90 grados y paralelo al borde del tablero. Yo tuve que rebajar un milímetro en la parte frontal del cepillo para dejarlo paralelo. Ahora sí lo tengo paralelo al borde del tablero. Metemos un taco debajo de la empuñadura y dibujamos su perfil. Y otra vez con la escofina rebajamos la forma del mango hasta que podamos poner el cepillo a 90 grados con el tablero. Mejor si sujetamos el taco con sargentos. Si queremos ajustarnos bien a la forma de la empuñadura necesitamos también un formón y lija. Para saber donde seguir rebajando pintamos la empuñadura con el lápiz. Así nos marca la zona de contacto con el taco. Con un poco de paciencia vamos rebajando el taco y comprobando hasta que la base del cepillo quede justo a 90 grados. Una vez lo tengamos sujetamos el taco al tablero con un sargento con mucho cuidado de no moverlo. Damos la vuelta al tablero y fijamos el taco con unos tornillos. Vuelvo a comprobar y a rebajar un poco más la forma del empuñadura en el taco. Ahora sí que está perfecto a 90 grados, o al menos todos los 90 grados que esté mi escuadra. Dibujamos la parte interior de la empuñadura en una pieza de madera y la cortamos. Con esta chapa de madera y la pieza que corté alcanzo casi la altura de la empuñadura. Las ponemos por dentro activando el gatillo. Hacemos un par de agujeros vía y nos tornillamos el taco grande. Hacemos lo mismo del otro lado de la empuñadura. Pondremos un taco de madera uniendo ambas. En la parte frontal del cepillo suele haber un agujero para una guía. Marcamos el tablero con un destornillador a través de él. Caladramos un agujero de 6mm. Metemos un trozo de varilla de 6mm en el agujero del cepillo y lo ponemos en su sitio, metiendo también la varilla por el agujero del taladro. Ponemos una arandela y una tuerca autoblocante en el lado del cepillo y por debajo del tablero y las apretamos. Comprobamos que el regulador de profundidad de cepillado funciona bien. Colocamos el puente de madera sobre la empuñadura. Se balancea un poco para asegurarnos de que la apretará bien al atornillarla. Comprobamos que el cepillo quedó perfectamente fijo. Con unos tornillos fijamos el tablero a la mesa. Así lo podemos usar de regurosadora con nuestra guía deslizante. Hice las ranuras igual que en la mesa por si me hacían falta para la guía deslizante, pero después me di cuenta de que en mi caso no eran necesarias. En el travesaño de la mesa cortamos un par de cajas para bisagras y las atornillamos de manera que queden enrasadas con el travesaño. Ponemos el tablero con el cepillo en su sitio y atornillamos las bisagras desde abajo. Ahora, si quitamos los tornillos, giramos el tablero y lo sujetamos bien a las patas con un par de sargentos, podemos usar el cepillo como cepillo de mesa. No te olvides de poner un interruptor de seguridad para trabajar con él. ¡Gracias! No te olvides de poner un interruptor de seguridad para trabajar con él, pero ya no te olvides de poner un interruptor de seguridad para trabajar con él. ¡Gracias! Gracias por ver el video.